NOSOTROS PENDEMOS EL VIP BAJAMOS ROCE CON EL ADP SI NO LA COMPRAMOS EL ADJC POR ESO ME DICEN EL MVP NOSOTROS PENDEMOS EL VIP BAJAMOS ROCE CON EL ADP SI NO LA COMPRAMOS EL ADJC POR ESO ME DICEN EL MVP POR ESO ME DICEN EL MVP LA MAMI ME VEN Y SE SEN PIPI POR ESO ME DICEN EL MVP POR ESO ME DICEN EL MVP POR ESO ME DICEN EL MVP LA MAMI ME VEN Y SE SEN PIPI SI TODAS EL FINAL DE AGOS EFINI TODOS TUS SICARIO TRABAJAN PA MI TAMOS CONTROLANDO A TALO POLICE TUS FAMILIA TE TIRAN ROCE EN PIP COMO LE PUMAS FUE QUE YO SUBÍA AHORA MIRAAN PA ARRIBA PA VER MI A MÍ NO ME HACA CAE ESTO COMO EL DICRIN Y EN LA VITORIA TERMEN UN BOTI COMPRO BOTELLA Y LAS MUJERES BAJAN SOLAS UNA CAJA DE DORADA Y TU UNA SOLAS ANDO COSTO POR MOTORO TIRANDO POR MOTOROLA ELLOS TIENEN QUE DARME EL RESPETO A MI POR ESO ME DICEN EL MVP 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 La mami me ven y se hacen pipi Por eso me dicen el MVP Por eso me dicen el MVP Por eso me dicen el MVP La mami me ven y se hacen pipi Llegamos a la disco, los mami gastamos 300 La mami se puto conmigo y lo muevo el dedo Ella no ten sentimiento Quiere que se le echa a él Y se pasan los días conmigo poniando en el apartamento Un grado de un peri que me ha molado Desde que me ve ella solita se moja Me suje tipi con lata, cabrón Y de noche me llamamos bracha pa' que me la coja Nosotros prendemos el VIP Bajamos rosé con el ADP Si no la compramos el AJC Por eso me dicen el MVP Nosotros prendemos el VIP Bajamos rosé con el ADP Si no la compro me la doy Si no la compramos la doy Por eso me dicen el MVP 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 La mami me ven y se hacen pipi Por eso me dicen el MVP Por eso me dicen el MVP La mami me ven y se hacen pipi Mosa la para de este lao, el imán, y este disco está pegao, nosotros somos dos mamajuanas musicales, porque, 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 nada más tiramos palos, Palo Record, nada más tiramos palos, Crazy Music, nada más tiramos palos, Topo, la máscara, nada más tiramos palos, General Cash, Aníbal El Clásico. Gracias por ver el video.